hola qué tal buenas tardes mi nombre es Joel y esta es toda mi familia quiero agradecer a manos para otros por habernos donado esa casa muy especial para nosotros nos sentimos agradecidos y esperamos que dios le bendiga a todos y que lo guarde y que sigamos adelante con la ayuda de dios buenas tardes mi nombre es jerry neticia agradezco al señor y manos para otros por esta hermosa y linda casa que nos han donado con ayuda de dios ha sido posible de tenerla ya terminado todo gracias de mi parte les agradezco mucho y ruego a dios que le guarde y le bendiga mucho más gracias mi nombre es marco morader rodriguez yo le agradezco a dios y al grupo de los hermanos y al ingeniero chacón le pido a dios que nos tenga con bien gracias eh gracias voy a ir la verdad santos o sué arleny esther esther pero bueno pasen igual entrado a la casa i a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.